Manejando voy, rum, 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 en mi carro voy, rum, 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 vamos rápido, rum, 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 vamos muy lento, rum, 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 a mí me gusta manejar mi carro. Manejando voy, pedal, 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 en mi bici voy, pedal, 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 vamos rápido, pedal, 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 vamos muy lento, pedal, 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 a mí me gusta montar en mi bici. Manejando voy, remando voy, ploc, 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 en mi bote voy, ploc, 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 vamos rápido, ploc, 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 vamos muy lento, ploc, 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 a mí me gusta remar en mi bote. Manejando voy, conduciendo voy, chú, 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 en mi tren voy, chú, 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 vamos rápido, chú, 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 vamos muy lento, chú, 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 a mí me gusta conducir mi tren. Manejando voy, chú, 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 chú Gracias por ver el video.